Por varios meses y con un número cercano a los 25 equipos se desarrolló el torneo de fútbol femenino en la cancha Polipolvo. Bueno, tuvimos en este torneo la participación de 24 equipos que igual dos llegaron a la final, que es el equipo Sur Sur y Petrolera que se va a jugar el próximo sábado. Para este sábado en este sector de la Comuna 7 se tiene programado la finalísima del torneo. Se va a jugar el próximo sábado a las 7 de la noche tendremos el tercer y cuarto puesto y a las 8 y 30 de la noche la gran final entre los equipos de Petrolera y Sur Sur. Lista la premiación por parte de la organización del campeonato. Dinero en efectivo y trofeo serán entregados. La premiación es 1.300.000 para el campeón, 600 para el segundo puesto y 300.000 para el tercero y su respectivo trofeo. Igual a la goleadora 100.000 y la valla, menos vencida también sus 100.000 y su trofeo también. La invitación es para que los seguidores del fútbol femenino se den cita en la final. Bueno, estamos haciendo una invitación a la comunidad de Barranca Bermeja para que se acerquen a la cancha Polipolvo, al gran espectáculo de la gran final del minifútbol femenino en la cancha acá del barrio 9 Abril de la Comuna 7. Pues el tercer y cuarto puesto lo va a jugar entre los cubres de Petroleum y Leonas. El tercer y cuarto puesto. Y la gran final los equipos de Sur Sur y Petrolera a las 8 y 30 de la noche. En marzo de nuevo la mujer tendrá la oportunidad de mostrar el talento deportivo con el segundo campeonato femenino.